Estos son los consejos para un fin de año saludable. Consejo número 5. En los días con climas extremos, la deshidratación se produce cuando perdemos líquidos y sales minerales mientras nos ejercitamos. Para evitar esta situación, tome 2 litros de agua para evitar la deshidratación durante los días de intenso calor. Consejo número 6. El alcohol y la imprudencia son factores determinantes de los accidentes de tránsito con deshidratación fatal. Para evitarlos, es necesario ser prudente, intentando hablar por celular mientras manejas un vehículo y no consumir alcohol. Gracias. Gracias. Gracias.